Si visitas Tampico, no puedes dejar de recorrer su reciente restaurado Centro Histórico. Los hermosos edificios de principios de siglo y arquitectura francesada que rodean la plaza de armas le dan al Centro Histórico su inconfundible aire provincial, así como un peculiar romanticismo por las tardes, donde puedes visitar un gran número de pintorescos comercios. El Centro Histórico de Tampico refleja la prosperidad que vivió la ciudad durante el porfiriato en 1877, misma que se manifestó en una fiebre de construcciones que cambiaron su aspecto radicalmente, acentuándose más durante el auge. ¡Familia! ¡Ramance! ¡Ramance! Los hermosos edificios y andadores adornados de fina herrería son muy similares en estilo al de la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, el cual puede considerarse único en el país. ¡Familia! 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 El ambiente que se percibe es totalmente de principios de siglo, con la armoniosa presencia de diferentes estilos arquitectónicos, como el art nouveau, el francés, el inglés, así como los estilos morisco español y morisco francés, plasmados en una serie de edificaciones que crean un deleite para la vista. Para Universidad es Arturo Félix.